En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Palabra donde nos habla de, dice, yo soy, otra vez, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la verdadera vida, dice, es decir, yo soy la fuente de la vida de ustedes. Dice, y mi Padre es el viñador, ¿verdad? Mi Padre es el viñador. Dice, ¿cómo trabajan juntos el Padre y el Hijo, verdad? Y al sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Yo creo que esta idea de un viñedo, ¿verdad? Si alguno de ustedes puede tener idea de cómo es el trabajo en un viñedo, cómo lo han visto, ¿verdad? Este, a lo mejor vienen de un lugar donde han trabajado ustedes, aquí en el, en el Valle de Yaquima hay viñedos, ¿verdad? En, en, en México, en la zona del norte, en, en Aguascalientes hay viñedos y este, y, y habla de, 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 de pertenecer a esa, a ese árbol, ¿verdad? Que nosotros estamos unidos, ¿verdad? ¿Cómo estamos unidos a esa fuente de vida? Es decir, a ese, a ese árbol de la vida que es Jesucristo. Estamos unidos por el bautismo. En el bautismo nosotros nos injertamos en ese árbol y somos parte de ese cuerpo místico, ¿verdad? De este cuerpo espiritual y visible que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y las personas que son cristianos, este, tienen un lugar en esto, todos tenemos un lugar en esto. Nada más que hay que permanecer unidos a la vida, es decir, todo lo que él pide. No se vale que, que este, que yo acepte a Jesucristo esto y esto no. A los católicos tenemos todo, pero hay veces no entendemos, no aceptamos y vivimos en el pecado. Estamos dentro de la vida, pero no queremos dar los frutos, no queremos dejar que nos poden para que demos frutos. Acuérdense, hay que cortar siempre, hay que hacer los cortes, los cortes, ¿para qué? Para que dé, para que dé más frutos, porque si no se hace corte puede dar mucha fruta y la fruta, este, la, 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 el fruto no va a ser tan, tan rico, tan esperado, porque no fue trabajado, ¿verdad? No fue purificado, ¿verdad? Entonces, así nosotros como católicos, no estamos dando los frutos que se espera. No estamos dando esos frutos. Pero tenemos que estar manteniendo nuestra unión a la fuente de la vida. ¿Y cuál es la fuente de la vida? Jesús. ¿A través de qué? De su palabra, de la oración, de los sacramentos, sí, bautismo, comunión, confirmación, el sacerdocio, el matrimonio, la unción de los enfermos, este, la confesión. Todos los sacramentos, Jesús no los dejó. ¿Y saben para qué nos lo dejó? Para que nosotros encontráramos visiblemente lo que no se puede ver a simple vista. A través de los sacramentos que nosotros entramos, es el misterio de Dios, sacramento, momento sagrado. ¿Con quién? Con Jesucristo. Entonces, los hermanos protestantes, no, pues nosotros no creemos que Jesús está en la Eucaristía. Dice que hay que hacer esto una vez al mes para acordarnos de él y dame la galleta, dame el pedazo de pan. Eso no es lo que dice Jesús. Dice Jesús es que hay que comer de su cuerpo y de su sangre para tener vida eterna. Dice que él va a resucitarnos. No necesitamos el matrimonio, no, pues es que eso, no necesitamos eso. No necesitamos el matrimonio, no necesitamos la confirmación, no necesitamos eso. No, no, ¿cómo vas ahí tú a confesar con un mortal? ¿Verdad? La cosa de la fe, muy grande la fe, el poder de liberar, de sanar, de todo lo que hacen los pastores y la gente. La verdad, pero el pastor tiene mucha credibilidad porque él es santo, probablemente pueda ser santo. Pero todos los sacerdotes, pecadores, ¿eh? Además, no es una condición que el sacerdote tenga que ser santo en orden de proveer un sacramento. Eso ya fue discutido. Santo Tomás de Aquino nos ayudó mucho a comprender que no hay condición para poder hacer la voluntad de Dios. Y si no, podríamos entrar en el terreno, ¿cómo es que una persona? Yo, ¿cómo que yo soy diácono? ¿Qué méritos he hecho? Yo no merezco, no lo merezco. No sé cómo Dios es tan bueno y compasivo conmigo que me dio esa gracia. No lo merezco ser. No es por mérito que una mujer sea embarazada, que le dé la gracia de la fertilidad. No es mérito. Es una gracia, es un regalo de Dios. Y nosotros le ponemos peros al sacramento porque el Padre no es tan santo. El Padre no es así. El Padre no es así. Y nos privamos, ¿verdad? Nos privamos. Entonces, hoy en esta fiesta de la vid, y que Jesús es la fuente de la vid, y nosotros somos los armientos, ¿verdad? Queremos dar todos los frutos que quiere nuestro Señor. Dice que el gozo de Dios es que nosotros demos frutos. Entonces, tenemos que dar esos frutos que espera nuestro Padre Dios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Permanezcan en mí, dice, permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre Dios. Y el que permanece en mí da muchos frutos. Jesús dice, ustedes no pueden hacer nada sin mí. Y eso realmente es verdad. Todo lo que hacemos es por su misericordia. Todo lo que hemos recibido es por su misericordia. Nosotros somos siervos inútiles, que todo lo que Él nos encarga, lo manchamos. Pero por su misericordia, nosotros vamos a ser liberados. Pero hermanos, esforcémonos. Hay veces es difícil hacer la voluntad de Dios. Sí, pero Él te va a ayudar. Hay veces te cansa. Sí, pero Él te va a ayudar. Tienes que ser fiel. El sarmiento, o sea, las ramas, están unidas, están juntas al árbol, ¿verdad? Así nosotros. No tienes reversa. Ya voy a, ya no creen Dios. Voy a dejar la iglesia. Voy a dejar los sacramentos. Eres hijo de Dios. Es como si dijeras, ya no quiero ser mexicano. Ya no quiero ser guatemalteco, ni peruano, ni salvadoreño, ni colombiano, ni chileno, ni argentino, ni español, americano. Ya no quiero. Que no te guste lo que hacen tus compatriotas. Esa es otra cosa. Pero estás juzgando. No, no podemos renunciar a lo que somos. No lo que hacemos. Lo que hacemos sí puedes renunciar si no te lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero el ser es una bendición de Dios. Gracias por ser parte de la iglesia católica apostólica romana, unidos a la fe. Y queremos, Señor, lo que sí queremos es estar unidos para hacer todo lo que tú nos pides. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.